Hola, mi nombre es Karen Gañán, soy estudiante noveno semestre de Ingeniería Civil y candidata ante el Consejo Directivo. Como parte de la Fundación Unitaria Juan de Castellanos, deseo trabajar por la causa y el bienestar de los estudiantes. Dentro de mi plan de trabajo resalto el control en los procesos académicos y las solicitudes estudiantiles, integrar las tecnologías, lo cual es muy importante. También promover la investigación y la innovación estudiantil, como aumentar y mejorar el bienestar académico. Espero su voto y su apoyo para poder representarlos ante el Comité Directivo. Muchas gracias.